Radio Cristo Rey presenta Píldoras de la Iglesia La Basílica es el título que se le da a una iglesia. Basílica tiene su origen, usted terminó su raíz griega de basíliqué, que significa el palacio del rey. Era el lugar donde se daban las leyes, donde se impartía la justicia. En la Iglesia Católica Romana encontramos la división de basílicas mayores y basílicas menores. Solamente hay cuatro basílicas mayores y ellas se encuentran en la ciudad eterna, en la ciudad de Roma. Ellas son, por su grado de importancia y antigüedad, donde se tiene el origen del cristianismo, la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica de Santa María la Mayor, la Basílica de San Pablo Estramuros. Las Basílicas Menores se les reconoce con ese título por la importancia en el lugar donde se encuentran y quizás por el culto también que se le tiene a la Santísima Virgen María. En la Arquidiósis de León solamente tenemos dos basílicas menores. La primera la encontramos en la ciudad episcopal, en la ciudad de León, y es la Queteral Basílica de Nuestra Madre Santísima de la Luz, elevada a Basílica Menor a inicios del año del siglo pasado. También en la ciudad capital de Guanajuato tenemos la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. Nuestra Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato se elevó a este grado de Basílica Menor en el año de 1957, el día 31 de julio, a petición del señor cura Manuel Camacho Rangel, con el apoyo del Obispo Martín del Campo, que se elevara a grado de Basílica Menor con ocasión del cuarto centenario de la llegada de Nuestra Señora de Guanajuato a estas tierras, que fue el 9 de agosto de 1557. Para celebrar aquel acontecimiento en el cuarto centenario, vino a la memoria aquel deseo, aquel anhelo, de elevar este templo parroquial a Basílica Menor. ¿Por qué razón? Por la razón de su magnificencia, por la razón del culto que se le daba a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Guanajuato, como es su advocación. Ella llegó el 9 de agosto de 1557 y también se celebró su patrocinio el año 1908. También se celebró su coronación pontificia el año 1907. Por eso, el fervor, por eso, la devoción tan grande a la Santísima Virgen María tendría que ser redimensionada con este título de Basílica Menor, de Basílica Colegiata de Nuestra Señora Guanajuato. Fue este gran acontecimiento que le dio mayor realce a este templo parroquial y todos los feligreses de esta comunidad elevaron, gracias. Este acontecimiento hizo que el fervor y el culto fuera mucho mayor. Para celebrar este acontecimiento, se compró el órgano jamón, se compraron los candiles, se cambió el piso por un piso de mármol, de tal manera que el culto a la Santísima Virgen María fuera magnífico. Así, nosotros tenemos en la ciudad capital la Basílica Colegiata de Nuestra Señora Guanajuato como Basílica Menor, recordando que no es la catedral. La catedral se encuentra en León y aquí, en la ciudad capital, nos encontramos cobijados, cubiertos con el manto de Nuestra Señora Guanajuato. A ella, todo honor, toda honra. Nosotros, sus hijos, queremos seguirla honrando en este Palacio de la Reina. ¡Gracias!